hola y bienvenidos a un nuevo video un nuevo video esperemos pasarnos esta vez me pase un novi que encontre por ahi que esta muy chido otro dia se los enseño no podria sentir el sol en su rostro ni el viento en su cabello ni oler el aroma del verano que se desvanece ni siquiera saborear el sabor frugiente de una manzana por la tarde pero no necesitaria que salimos así todavía podria ver la belleza de esta noche como fue el rostro que se desvanece tambien podria escuchar a los cámaros un tanto alegremente mientras se desvanece de un lado a otro escucharlos le trajo recuerdos lejanos de su juventud de tiempos indignos cuando habia sido felizmente de su destino ay no a mi este era seris tonto wiii wiii ¡Sí! ¡Ay, se me dobe el barato! Me había informado de esto. ¿Tus padres están muertos? Sí. Con la forma casual que lo dijo, con las manos cruzadas detrás de la cabeza, lo traerió tanto. Más de lo que las palabras jamás podrían. Está bien. Ellos dieron sus vidas por mí y tengo que hablar con ellos un poco después, así que no me importa. A mí me conocí un viejo dolor enterrado tan profundamente que solo una bruja como ella podía matarlo. Además, creo que les gustarás. Una pausa ahora, mientras se rascaba en la barbilla, sin titubear ni una sola vez. Bueno, mamá probablemente lo haría. Una sonrisa triste tiró de la comisura de su boca mientras bloqueaba un árbol caído. Sí, definitivamente. La frente de Rani se disparó. ¿Para qué? Porque eres luchadora. Exclamación de apertura. Exclamación de tierra. La mente de Rani se desbordó con las palabras. Por un momento salvaje se imaginó a una mujer con el pelo rojo salvaje ni manzona, arrollando sus pequeños brazos. No, no, nunca. No había nada que ella temiera más. Se habían enfrentado a todo tipo de viejos monstruos y locos en el pasado y, sin embargo, de alguna manera, la idea de conocer a la madre de este niño la aterrorizaba más que dos años. No había salido un pretendo. Un sonido profundo y rompido que la devolvió a la realidad. Creo que exploraré más adelante. Cuídalo mientras estoy fuera. No. Naruto, rito un saludo falso. Sonido de oreja a oreja. Cosa segura. Aún daré una vez que enguelde al bastardo. Ah, caramba de cristal. Rani se volvió hacia él. Ah, pero este cristal. Pero su sombra ya se había ido. Deslizándose en la miedad de mierdas que formaran el bosque de la mierda. Córrele. Dejando la zona con él. Esto era una conspiración. La más negra de las traiciones. Ella recordaría esta indignidad. La venganza sería tuya. La luto de objeción en el cogimiento de otros poco entusiasta y siguió caminando, obligándola a seguir. Tu vida era cuando se volará a mantenerse al día. Cuerpo maldito. No te duele haber vivido tu vida sin ellos. Un poco. Sus hombros se pusieron ritmos por un momento y luego se relajaron. Tal vez. Pero lo hay superado. Otra mentira. ¿Cómo los odiaba? Una mano a la mano a la mano a la mano, deteniéndolo en seco. No debería hablar de estas cosas a la vida. No estoy realmente. Trució el sueño y la miró con los ojos entrecerrados como un zorro rojo ahí con un pájaro son delante. De verdad, Rani, estoy bien. Esta vez su sonrisa era fenomenal. Claro que duele un poco, pero no tiene sentido de insistir en el pasado y todo eso. Tienes familia, ¿verdad? Nunca me has hablado de ellos. Ella resumpló aceptando el cambio de tema por lo que era. Bien. Bien. ¿Será así, verdad? Rani no mintió. Más bien, no podía. Ella no era capaz de estar en esta forma. Yo no hablaría de eso. Bien. Se le encogió de hombros. Entiendo. Rani sultó su rato inmunológico. Uy, 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 uy. ¿Por qué no recuerdo, alejía? Pero al menos estaban vivos en su mayor parte. De su sangre, la mayor parte permaneció. Pero Adam se había vuelto rojo por la cobertumbre y se había ido a pagar por había mil. A las paredes a las maravillas, busque este túnel. A las paredes a las maravillas, busque este túnel. A las paredes a las maravillas, busque este túnel. A las paredes a las maravillas, busque este túnel. ¿Qué quiere decir? Naruso la vio terreno. Tener un cuerpo asociado, levantó una gran dosis, la tirada a la trinidad del rey. Era una artesanía humedad, pero era solo eso. Ni soya, había pasado tanto tiempo, pero no era muy caro negativo. Una era de ser fina o de noche, y el rey lo que había hecho, no había podido recordar el futuro de eso. Todavía escucho sus propios ritos cuando se quedó. La terreno y la agonía abrazador es cuando suscríbete fue liberado. Sin duda, su cadáver se miraba en la zona. En lo alto de la torre, comenzó a vivir rebarca santificada. Su luz, descartado, pero había esperado un poco de morro. Te gustaría uno, un cuerpo, quiero decir, la esperanza floreció en su corazón. Rángulo con que lo hiciste que pudiera florecer. ¿Qué llegó hoy, policía? La terreno y la agonía abrazador es cuando se quedó. El rey lo que estaba en el interior de la torre, se quedó en el interior de la torre. Pero cuando se quedó en el interior de la torre, se quedó en el interior de la torre. Bueno, el niño no está en el campo de la gato. La lucha había visto las manos, sorprendiéndole a un poco. Una distruta de amanecer la tarde fue en una sala de más. Y un poco más con el otro, pero en la otra. Y un poco más con la relación de todas las cosas. Bueno, un poco de trabajo, pero bueno, que el alumno se llega a el momento. Cuando la lucha no se atrevió a responder, él siguió insistiendo como el chico que era. Sería como él es ahora, pero no está en el área. Más fuerte, también. Su tema se produjo un poco ante la iglesia. No fue muy bueno en eso, aunque debería seguir el injurso por así decirlo. Pero aún así, el espíritu de Rani se lloró. Le estaba ofreciendo convertir su forma actual de carne con cuatro grados y todo. Incluso podría ser capaz de hacerse más alta. Junto con su amigo, la devolvería a toda su gloria y más. Sería capaz de experimentar concretamente el mundo lo mejor que pareciera. Sin topir durante días, obligada a mantener su tiempo y control sobre esa farsa de figura. Si su cuerpo de muñeca se rompiera, podría tomar otro, aunque sería difícil. Si ella le da carne y más real, logró matarla. Mátala como un espejito y le da su voz de la cabeza. No, ella no pudo hacerlo. Así es, mujer se tentadora. Se trató de subir la oleada de necesidad. Pero no, lo haría no. Y has tenido que hacer cualquier cosa que pueda poner en peligro tu sangre. No quiero que te hagas tanto. A mí no te importa. Lo veo. Esturrió, estimado. Ella le dio una famada en el brazo y le dijo que ella no había nacido. Podría ser de tener una tercera lengua. Pero estás sonriendo de nuevo. Se voló un poco cuando dos copos golpearon con dos copias. ¿Cómo alguien tan pequeño puede golpear tan fuerte? La mirada de Rani prometía. Una minuto se vio como un toro lo astuto que era. Así es de la niña. Tal vez no era tan pronto como la niña de esa batalla. Eso podría ser y ciertamente lo era a veces. Pero una mente aguda. Te lleva debajo de la alma. Cuando se quedó un día. Uy uy. Uy. Ese rostro me ha dado la cabeza. Vio mamá ahí. Vio mamá ahí. Ese rostro me ha dado la cabeza. ¡Gracias! 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 Bueno, hasta aquí el video, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video.